y aquí vamos a empezar esta nueva partida nos quedamos nos quedamos aquí vamos a teletransportar a teletransportarnos al capítulo 17 que es donde nos quedamos logramos terminar los dos niveles del capítulo 17 y ahora vamos a parece que ya aquí no había nada que descubrir porque ya terminamos aquí entonces vamos vamos a ver tratar de averiguar qué más encontramos aquí me he encontrado el famoso triángulo de las el triángulo un tónico torpedo es muy interesante tónicos cuántos tenemos 500 será este torpedo potencia el impulso subacuático subacuático para que inflige a daño para que aprendan esos calamares o como se llaman suena bien pero no por el momento ok entonces no sé dónde está el triángulo famoso pero vamos a ver si era ese o no no creo porque decía desierto o decía playa decía desierto o decía playa decía arena o algo así vamos a ver qué parece que ya habéis resuelto esta pista parece que ya habéis resuelto esta pista ah entonces el triángulo era este yo no le veo nada forma de triángulo ah no lo del triángulo ya lo habíamos resuelto lo del triángulo era aquí el triángulo era este que logramos a la hora de golpear el suelo tuvimos esta plataforma de madera esta y esta y acá ya podíamos acceder hasta acá había una un tónico aquí había había ok 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 entonces vamos a tratar de averiguar cómo abrir este nivel eh para qué creéis que hacéis ni que fuese capaces de romper con esos cuerpos de viluchos que tenéis entonces me pregunto con el nuevo tónico que descubrimos que cuesta 500 este no no era ese era ese torpedo potencia limpia pulso su wakata no vamos a abrir este su personal pulso parado no no que usted es en los capítulos entonces colazo cruz y potencializado pero todos estos son en los capítulos entonces no sirva que tengo un modo tónico sino no sirven a los cínicos de aquí afuera ok vamos a hablar con él nuevamente porque si las cosas están llenas de sobredades para el pobre ha sido años de trabajo duro pero ya se acabó pero ya he acabado de construir mi casa ya no hubiese imaginado que para los cimientos solo necesitaba un libro de tapadura pero no 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 sé cómo acceder a este nivel vamos al mapa vamos a ver donde podemos ir por lo tanto que es esto pero no podemos acceder hasta ahí entonces vamos con él a ver qué nos dice vamos a transportarnos aquí le decimos que sí pero Coco ya no nos puede ayudar porque oh la bomba aquí nos olvidamos de esto ok donde habrá una bombita por aquí vamos a ver si lo vamos a encontrar y también aquí vamos a necesitar una bomba entonces vamos a hablar con él a ver qué es eso y tengo que tener ganas de invertir más monedas tweet ayúdame con 30 monedas tweet de nada y os preparo la cena, bueno hace tiempo que solo como proyecte les lo limitamos, Crisa es el segundo nativo para mi barbacoa, no lo se nos dará algo, vamos a decirle que si a ver si no las perdemos, oh que no se dio, a los fogones, oh Peggy está ahí atrás de esa casa, oh se está incendiando la casa para darme acceso a Peggy, vamos a ver, mi caravana, mi hermosa caravana, atrás yo cae, este fuego no hay quien lo apague, oh oh, una nueva área, oh, yo pensé que ya me había atorado, pero no, ok, entonces, no, 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 tardaré semanas en agenciarme a otra casa, uy, siento lo de tu casa, Trowers, pero mira, una zona final secreta, en la cuarta ranura de tónicos que nos prometiste, gracias, oh, esta es la cuarta, oh, finalmente, estoy convencido de que hay monedas tónicos que te sobra para ayudarte a empezar de nuevo, wow, me pasas unas salchichas, Es... Define de Trovers Me he comido la última Oh oh ¿Es Riff? Ok Cuarta ranura de... Wow, fantástico Entonces, vamos a los tónicos ¿Dónde está este? Cuarta ranura de tónicos ¿Dos mil quinientos? Oh No quitan de las manos Desbloquea una cuarta ranura de tónicos Con esta oferta Super especial Ok A reunir dos mil quinientos plumas Solamente nos faltan menos de quinte mil Ajá Bueno, ok Entonces Oh Por ahí vienen esos No sé qué ¿Quieres entrar a mi nivel de desafío? Sí Ok A ver ¿Dónde estoy? Ok, estoy aquí Entonces Poing para quitar toda esa neblina white tóxica con ok qué dice amigos me vendría muy bien vuestra ayuda después de esta racha de mala suerte después de esta racha de mala suerte quemarse de su casa y vaya que sí es una racha de mala suerte he fundado una organización benéfica que me ayude a levantar cabeza en todas las monedas que te dimos chamuscadas las tenía debajo de la condición dejarles un poco de pasta claro todos te echaremos un cable hasta yo siento lástima por ti cuando necesitas bueno he hecho unos cálculos rápidos y para cubrir los costes de una casa nueva un negocio de nuevo una tele nueva un coche no tengo una barbacoa nueva una segunda tele por supuesto necesito alrededor de 99 como pero es todo lo que tenemos así es la vida lo tomáis o lo dejáis colegas gris en la organización gris donar a mi organización benéfica ayuda a throwers a levantar cabeza no pero no tenemos suficientes monedas bueno vamos a decir que sí faltan monedas vamos a ayudar a nuestro buen amigo ok después cuando completemos las monedas ok vamos a qué es esto hay ahí 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 no esas plantas sino éste esta cosa aquí ok entonces un cofre y un puente una plataforma para usar la escalera dice prohibidos los que cosas que imanes es que es eso ojo o pero no puedo así no o sí y aquí también hay que todas las plumas bueno aquí tenía varias baja y aquí también a ver vamos a ver yo ok por lo pronto vamos a ver si teníamos los arbustos aquí no porque entonces vamos a ver qué había aquí no recuerdo o si algo de la chamelea por eso dejamos ya ya lo había ya habíamos entrado aquí ok aquí ok que vamos vamos a entrar a ver qué pasa no sé para el destino cerca de eso que te decir podré ir por una plantita afuera y meterla aquí vamos a ver ah parece que si no sé no 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 ah ah otra cadena sin paso y un letrero más entonces vamos vamos a ver dónde estamos en el mapa porque entramos por aquí y bien 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 entonces ahora sí vamos a tomar todo esto a incendiar todo el juego ya vi unas plantas por qué no es raro vamos otra vez a intentarlo si vamos a entrar ok a ver qué desafíos nos traes ahora ya estoy entonces tomamos esto y vamos, oh, no, no, ahora sí, te voy a matar, ok, perdón, no, vi, estoy un poco cansado, entonces vamos a repetirlo, después de esto, terminamos este pequeño video, oh, es la cosa pegajosa esta, oh, no, oh, ok, oh, yay, y pasamos en el banquito, verdad, desafío, has ganado, yay, que gané, que gané, vamos a ver, así se hace, ya tenemos la capacidad de alterar el super, ok, altéralo, por favor, pella el poder, ahora voy a bajar esos bloques, para poder, ok, bien, de cualquier forma tenemos que seguir abriguando que tenemos aquí, porque hay una ranura de una llave aquí, roja, hmm, no tengo ni idea por el momento, hmm, hmm, aquí hay otra llave, otro Pidgey, hmm, va a despejar la neblina también, verdad, ok, y lo logramos en el banquito, bueno, gracias a él lo logramos, ok, cambia el mundo, por favor, sí, ok, tengo que ir a tomar plantas rojas, para no perder plumas, bien, 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 ahí hay otra pista también, es por la planta loca, qué hay, uy, qué hay, qué hay, le he buscado algo, que qué, ¿En qué nivel estábamos anteriormente? En el nivel Estamos aquí 17, 15 16, 17 Y estos son 17, 20 19 Ok, entonces Iríamos al 18 Pero no vamos a ningún capítulo Vamos a ver A examinar esta área A ver, a explorar, a ver que encontramos Oh, un tónico más Oh, oh ¿Cómo lo alcanzo? Ok, ok Ah, ¿cómo lo alcanzaré? Ah, y aquí hay otra cosa más Ah, ok, ok Creo que sé cómo Vamos aquí Y vamos a usar esto como Forma de alcanzar estas cosas Podremos Vamos aquí primero Ok Y aquí debemos de saltar, supongo ¿Se podrá subir por aquí? No, ok Abrame una No No hay una prueba Aquí necesitamos una bomba Oh, flores Oh, algo para subir Aquí hay un switch No hay nada No hay nada ¿Dónde están las bombas? Habían bombas aquí No recuerdo Largan de bombas Bueno Ah, bombas Código Lo Bueno Bien Lo ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Vamos a ver qué hay arriba Otro switch Y hay ahí Y hay otra cosita Me lleva abajo Vamos a ver ¡Ay! No, ok ¡Ah! Vean esas rieles de vía Entonces por aquí pasa algo No sé Vamos a ver Otro switch ¡Oh! Unas piedras que Explotan ¡No! 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 Ok amigos Esto va a ser todo por hoy Porque ya me estoy durmiendo aquí frente Al fuego Ok Entonces nos vemos Nos vemos hasta el próximo video Vamos a ver Lo último que tenemos aquí Antes de despedirnos En los logros Aquí en la última línea Dice Salchiches ¡Hala! Has desbloqueado Una zona secreta Ok Entonces Vamos A Guardar y salir Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!